A partir de este momento, la más completa información, Somos Noticias. ¿Qué tal amigos de Centro Occidente? Bienvenidos a una nueva emisión meridiana de su noticiero, Somos Noticias. Como siempre, comenzamos con la mejor información a nivel regional, nacional e internacional. Les saluda Beatriz Rodríguez y de inmediato iniciamos con nuestro recorrido informativo. Un ataque con dos granadas fragmentarias a la sede de la Policía de Portuguesa del sector Los Próceres de la ciudad de Guanare dejó como saldo extraoficialmente un funcionario fallecido y 25 heridos. De acuerdo a la información obtenida por Globovisión, durante la mañana de este viernes, dos sujetos a bordo de una moto arrojaron los explosivos en el patio de la policía mientras los uniformados realizaban su formación para pasar la lista. Veamos más detalles a continuación. En este momento nos encontramos en la emergencia del Hospital Universitario Doctor Miguel Hora de Guanare, desde donde tenemos el reporte de lo sucedido esta mañana, muy temprano, pasado minutos de las 7 de la mañana, mientras se encontraban en formación un grupo muy nutrido de agentes de la policía estadal en la comisaría del sector Los Próceres de Guanare, la capital del estado, pues dos artefactos estallaron causando hasta la fecha y según información oficial confirmada por el propio gobernador de la entidad, Reinaldo Castañeda, hace apenas minutos, 25 funcionarios heridos y uno fallecido. Esa es la información oficial, 25 heridos y un fallecido. De hecho, se pudo conocer que se están haciendo las primeras capturas de los involucrados que hasta el momento se supo que serían dos sujetos a bordo de una moto que lanzaron los artefactos explosivos contra la sede policial y se sabe que ya uno de ellos fue dado de baja. Así que es parte de la información, se ve mucho movimiento en los alrededores del hospital, se están trasladando funcionarios, se están trasladando algunos funcionarios a clínicas privadas, había solicitudes de insumos que eran necesarias para atender a los numerosos heridos que se encuentran aquí en este centro. Y bueno, más adelante se tiene previsto que el gobernador ofrezca nuevos detalles en relación a esta situación irregular que, como repetimos, se generó acá en Guanare a tempranas horas de la mañana y, por supuesto, nosotros estamos dándoles cobertura para que más adelante podamos ofrecerles más detalles. Bien, luego de esta importante información, continuamos con más noticias nacionales. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, opinó este jueves que las declaraciones dadas por Tibisay Lucena son un pote de humo en su criterio para no ofrecer información sobre la realización del referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Ante esto, Ramos Ayub fustigó el discurso de Lucena y declaró que son las rectoras quienes impiden que se realice el referéndum en el país. Nosotros necesitamos, más que el miramiento, la participación directa, directa, en este mundo sin fronteras, en este mundo donde todos formamos parte de una misma patria, de todos los organismos internacionales y, sobre todo, de todos los parlamentos hermanos. porque hoy la situación, la afectación es Venezuela, pero mañana en nuestra Latinoamérica, puede ser cualquier otro país, la participación muy activa en el caso venezolano de todos nuestros colegas parlamentarios de toda América Latina. Por eso, de verdad, ojalá que este evento, estoy seguro, que produzca resultados, pero que los resultados sean muy activos. Que en sus respectivos parlamentos ustedes logren sensibilizar a los parlamentarios de todas las ideologías y de todas las corrientes sobre el caso venezolano, porque estamos atravesando una situación demasiado difícil, porque tememos que si se sigue escamoteando la expresión de la voluntad popular, uno de cuyos instrumentos de expresión es un referéndum revocatorio que seguimos sosteniendo agónicamente para que se efectúe este mismo año, antes de que aquí la situación estalle, que todos ustedes vean y traduzcan, no lo que queremos los parlamentarios opositores, sino simplemente lo que ustedes vean y perciban directamente en Venezuela. Ojalá ustedes se les permitan visitar a nuestros presos políticos, que los hay, a Leopoldo López, a Antonio Ledesma, a Daniel Ceballos, a Manuel Rosales, los más eminentes, los más conocidos por ser dirigentes políticos, muy importantes, presos de conciencia que esos son, que incluso tengan oportunidad de conversar con las personas que se dicen víctimas de las guarimbas. Ayer yo decía, a propósito del diferimiento de la audiencia de apelación de Leopoldo López frente al Palacio de Justicia, ante una pregunta que me hizo una comunicadora afecta al gobierno, que qué pensaba yo de las víctimas de las guarimbas. Y de bueno, ojalá que en el caso de las víctimas de las guarimbas se logre determinar a fondo quiénes fueron los responsables de todas las muertes, de todos los muertos y heridos. Bien, amigos, y nosotros luego de escuchar esta información nacional pasamos a dar más detalles acerca del suceso ocurrido el día de hoy en última hora en Guanare, la explosión de una granada que dejó extraoficialmente la muerte de un policía y varios heridos. Tenemos acá más detalles. Es que una situación irregular se presentó la mañana de este viernes en una comisaría de poli portuguesa, cuando sujetos desconocidos detonaron una granada que generó algunos policías muertos y otros heridos en la ciudad de Guanare. Le destacamos que hasta el momento las cifras son extraoficiales. A través de la red social Twitter, los habitantes de esta población han informado que el suceso se presentó a las 9 de la mañana, específicamente la estación Los Próceres, dejando como consecuencia aproximadamente dos funcionarios fallecidos y más de 30 heridos. Reiteramos una vez más, son cifras extraoficiales. Al parecer la granada fue arrojada dentro del patio de honor cuando los uniformados se encontraban en su formación reglamentaria. Nosotros vamos a continuar dándole seguimiento a esta información tan delicada que acontece en portuguesa. Para ello vamos a seguir ampliándola en una próxima parte, pero por ahora vamos a continuar con más información. Y es que el paso peatonal entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde es la propuesta del gobierno venezolano para iniciar el proceso de normalización de la frontera con Colombia en los puentes internacionales de Uriña, San Antonio y Boca de Grita. Veamos más a continuación. El gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que el presidente Nicolás Maduro será el encargado de dar detalles de la propuesta. El mandatario regional indicó que también se está estudiando la conveniencia de abrir el paso de motos entre ambos países. Con respecto a la reapertura definitiva del paso fronterizo, Bielma Mora señaló que debe haber reciprocidad internacional apegados a la ley en busca de resultados positivos para dinamizar ambas economías. Por otra parte, Bielma Mora anunció la venta de 6 a 10 millones de galones de combustible al país neogranadino, lo cual se traduce a 37 millones de litros al mes. Informó además que plantea la construcción de una refinería modular en Táchira y el incremento de estaciones de servicio de combustible a precio internacional. Enrique Suárez, Somos Noticias. Por otra parte, el presidente de la República y un comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, anunció este jueves una serie de cambios y ratificaciones en la organización de los componentes militares del país. Esto con el objetivo de garantizar la integridad territorial y la paz de Venezuela. En el marco de la graduación conjunta de 1.112 cadetes que fueron promovidos a tenientes del máximo cuerpo militar del país, el mandatario nacional aprovechó para hacer algunos anuncios muy importantes en la dinámica del fortalecimiento y renovación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero anunciar, el Estado Mayor Conjunto, he decidido ratificar para que continúe su trabajo con firmeza, con equilibrio, con liderazgo, con honestidad al general en jefe Vladimir Padrino López, al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y el Comando Estratégico Operacional. Así como el Almirante Remigio Ceballos, al frente del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional. Igualmente, bueno, he decidido hacer renovaciones parciales al frente de los componentes y ratificaciones. He decidido ratificar al mando de nuestra Comandancia General del Ejército al Mayor General García Tucén. ¡Felicidades y adelante! He decidido designar para nuevas responsabilidades en los próximos días al Almirante Montplacier y he designado al Almirante Maneiro Gaspar al frente de la Comandancia General de la Armada Bolivariana. Gracias por la lealtad, Montplacier, y nuevas tareas te corresponden. Y adelante, Almirante Maneiro Gaspar. Igualmente, he decidido, bueno, mantener y ratificar al frente de la Comandancia de la Aviación Militar Bolivariana al Mayor General Cruz Arteaga, que continúe su labor de piloto al frente de nuestra hermosa y poderosa Aviación Militar. Igualmente, designaré en los próximos días para nuevas tareas al frente de la Revolución al Mayor General Reverol. Le doy gracias por su trabajo, dedicación, honestidad moral y he designado como nuevo Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana al Mayor General Benavides Torra. Cambiamos de tema. El gerente general de Corpolara, Víctor Delgado, encargado de la distribución de alimentos en Palavecino, informó que la manera de cómo venían distribuyendo los alimentos no era la adecuada, por lo que están trabajando que sea quincenal. A juicio de Víctor, la distribución de alimentos en el municipio Palavecino no es eficaz, ya que han realizado la entrega de las bolsas de comida mensualmente. En este sentido, enfatizó que estarán trabajando para la mejora del mismo. Yo reconozco, antes que me lo pregunte, la frecuencia en que estamos vendiendo los productos no es la ideal. Lo estamos vendiendo entre 21 días a 30 días. Estamos haciendo todo el esfuerzo para bajarlo. Todos los combos no son iguales, porque el combo de Pedeval tiene más productos, porque no son productos subsidiados, solamente son productos regulados, lo mismo la venta de productos. Y Mercal sí vende productos subsidiados. Es decir, el combo de Mercal vale la mitad de lo que vale el combo de Pedeval. Pero bueno, eso estamos buscando la manera de equilibrio. La frecuencia no es la ideal. La frecuencia es un mes, 21 días. No más de un mes. Pero un mes no es una buena frecuencia. Lo importante, si ustedes me suman las colas venden todos los días los establecimientos, lo que estamos vendiendo de Mercal, lo que estamos vendiendo de Pedeval y lo que estamos vendiendo por privado, nosotros estamos cubriendo el 80% de la población de palavecinos, que son 40.000 familias. que semanalmente le compramos al sector privado, en teoría, en la práctica todavía no le hemos llegado a completo, le estamos comprando el 50%, 50% de los productos regulados que le llegan al sector privado en Palavecino. Ese 50% nos permite, nos está permitiendo elaborar 2.500 combos semanales. 2.500 combos. Le pongo como ejemplo el combo que vendimos esta semana. Un combo formado por 7 rubros. 2.500 familias de palavecinos fueron beneficiadas a través del programa privado. Este programa privado, les repito, a través de un fondo semilla que el Estado venezolano nos da a cada uno de los municipios, nos permite comprarle al sector privado 7 productos y se los voy a mencionar. Vendimos 4 harinas pan o 4 harinas precocidas. Vendimos 2 kilos de azúcar. Vendimos 2 kilos de arroz. Vendimos 2 patas dentales. Vendimos 2 kilos de jabón para lavar. Vendimos 1 litro de aceite y vendimos un paquete de papel toalé. 7 productos fueron vendidos esta semana al sector privado. Nosotros no tocamos dinero. Bien, y nosotros continuamos con más información y para ello ingresamos a la www.noticiasbarquisimeto.com el primer periódico digital de Centro Occidente y que a esta hora nos reseña las siguientes informaciones. Ratificado Vladimir Padrino López como ministro para la defensa. Esto en materia de titulares. Por otra parte, Ramos Ayub expresa que el discurso de Tibisay Lucena es un pote de humo. Rectores de CNE responden a ataques de Ramos Ayub sin nombrarlo. Asimismo activado plan de respuesta inmediata regional tras fuertes precipitaciones. Esto, más fotografías. En materia destacada, así quedaron los policías heridos tras el atentado en Guanare. Más fotografías que usted puede encontrar a esta hora en la triple www.noticiasbarquisimeto.com y en torno a esta información podemos ampliar o dar detalles acerca de que se ha confirmado la muerte de dos funcionarios de Poli Portuguesa y asimismo se registró un saldo de 30 heridos que fueron trasladados de inmediato al hospital Miguel Orá. Esta situación ha conmovido a la sociedad de Guanare. Todos se encuentran alerta de esta situación que cabe destacar fue, causó el fallecimiento de otro de los sujetos los que procedieron a arrojar las granadas más temprano uno de ellos falleció luego de ser perseguido por funcionarios de Poli Portuguesa asimismo se conoció fue reportado que también se intentó agredir la emergencia del hospital un sujeto intentó activar una bomba Molotov en la emergencia del hospital en el cual se encuentran los 30 funcionarios heridos pero fue detenido antes de que la pudiera accionar nosotros como decíamos inicialmente vamos a continuar tras la pista de este caso para llevar información oportuna a sus hogares nosotros de esta manera hacemos la primera pausa pero al regreso más noticias ¡Gracias!